Estamos ya desde el año pasado colaborando con una cuenta bancaria que ha abierto la Iglesia Cristiana Maronita del Líbano en Argentina en forma conjunta con la Embajada del Líbano, cuyos fondos son destinados a los refugiados sirios que se encuentran en el Líbano. Gracias a Dios ya ese dinero que se recaudó aproximadamente 150 mil dólares se juntaron en Argentina, ya están en el Líbano y seguimos, se sigue con la campaña, así que este sábado 21 tenemos una cena Yaguarma cuya recaudación será con el mismo fin. Contame dónde es la cena, quiénes pueden asistir. La cena es abierta para toda la comunidad, son tarjetas numeradas y es este sábado a las 21.30 en la Asociación Árabe de La Pampa. Las tarjetas son de 300 pesos. El menú que vamos a hacer el sábado consiste en el METSE que se llama a todos los platos fríos que se sirven en una mesa árabe típica que consta de JEMUS que es una pasta de garbanzos con aderezos, BATEN YEN que son las berenjenas en las mismas condiciones, TABNE que es un queso casero también hecho acá, TABBULI que se presenta de distintas maneras, este sábado lo vamos a presentar crudo y como plato principal o central o atractivo es el Yaguarma que es una especie de espiedo vertical, bueno eso se hace como un rollito parecido al taco mexicano que está tan de moda ahora, al taco, a la fajita. En algunos países le llaman kebab, en los países turcos, en los países griegos le dicen giros y nosotros los árabes le decimos Yaguarma, y bueno, con distintas salsas, con distintas lechugas, tomates, vegetales, y bueno eso es lo que va a ver en el menú del sábado. Y el postre Baclava, que es también un tradicional postre oriental, le vamos a orientar porque está en todo el Medio Oriente eso.